A-L-I Se acerca el 15 de septiembre y todos esos deliciosos platillos que acompañan a las fiestas patrias. Tacos, pambazos, tostadas de tinga, pozole, flautas, enchiladas, chiles en hogada. En promedio, un mexicano sube de 1 a 3 kilos durante estas fechas si no modera su alimentación y no practica ningún tipo de ejercicio. Hola amigos de Plataformas Digitales, el día de hoy salimos a preguntarle a los ciudadanos qué es lo que más consumen en estas fechas patrias. ¿Nos acompañan? El pozole, las tostadas, los tacos, los taquitos dorados, la chalupa, las tostadas. El pozole, los antojitos mexicanos, el mole. El pozole, los antojitos mexicanos. Los clacoyos, verdura, salsa, queso, lechuga. Sí, todo lo que llevas ahora sí acompañado con sus clacoyos y todo eso, los tacos. Eso fue lo que nos comentaron los ciudadanos. ¿Y ustedes qué platillo prefieren? Para Plataformas Digitales, Fernanda Soto.